El ingreso y salida por la vía a Virgen de Fátima está momentáneamente interrumpido. Vehículos que ingresan y salen de la ciudad tienen que hacerlo por las calles que colindan las Ciudadelas, los Cañaverales y el Vía María. Recorrido que causa algunas molestias a los habitantes del sector que no han estado acostumbrados a tener un tráfico intenso en ese lugar. Pero es que no hay otra manera de darle fluidez al tráfico de vehículos debido a que personal municipal y de las empresas que construyen el alcantarillado de la ciudad trabajan aceleradamente a la altura de la gasolinera. Se tiene previsto que estos trabajos en el sector se cumplan en los próximos días y así normalizar el tránsito vehicular al ingreso y salida de la ciudad por la vía. A Virgen de Fátima, Vicente Peso, Telemilagro.